Hola, somos la familia Saldaña Rodríguez, yo soy Paloma, yo soy Luis, y el día de hoy vamos a compartir con ustedes la reflexión del Evangelio. En este cuarto domingo del tiempo ordinario, el Evangelio está tomado según San Marcos. En aquel tiempo se hallaba Jesús en Cafarnaúm, y el sábado fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar, ¿Qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le ordenó, cállate y sal de él. El espíritu inmundo, sacudiendo al hombre fuertemente y dando un alarido, salió de él. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban, ¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta los espíritus inmundos y lo obedecen. Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, pues el día de hoy, el mensaje del Evangelio, nosotros lo hemos querido centrar en dos puntos muy importantes, que es el tema de la autoridad y segundo, la pedagogía con la cual Jesús se expresa en esa sinagoga. La autoridad, nosotros consideramos que no es llegar y hacer lo que se te pegue la gana, lo que tú quieras. No es autoritarismo. La autoridad implica primero el autoconocerse, el autoconocimiento. No sé, Paloma, ¿Tú qué entiendes o qué nos podrías decir del autoconocimiento? Bueno, el autoconocimiento es saber quiénes somos y es echarse un clavado para adentro de nosotros. ¿Qué vamos a descubrir adentro de nosotros? Lo voy a plantear de una manera muy sencilla. En el análisis FODA, es fortalezas, qué fortalezas tenemos, qué oportunidades tenemos, qué debilidades, porque también eso habita en nosotros, y qué amenazas. En la medida en que nosotros conozcamos todos estos datos, vamos a poder avanzar en el camino. Sí, y yo creo que también la autoridad tiene como un segundo elemento. La autoridad de Jesús, por ejemplo, no le venía de que era el Hijo de Dios únicamente, sino que estaba en la congruencia de vida. Es decir, su discurso, su discurso se hacía patente, lo que comúnmente nosotros decimos, ¿no? Que el audio cheque con el video, que no me digas una cosa y hagas otra. Y esto como consecuencia tendría que me estoy, antes de gobernar los demás, me estoy autogobernando. No sé de este tema también del autogobierno. ¿Qué nos podrías comentar tú, Paloma? El autogobernarme es trabajar con mi autoestima. Ya repetimos, ¿no? De el análisis FODA, conocer mis fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas, trabajar con mi autoestima, trabajar con mi congruencia y salir de mi zona cómoda. Es muy rico estar en la zona cómoda, pero no nos trae crecimiento. El salir de la zona cómoda, pues es trabajarle todos los días. Es, ya, ya lo vamos a explicar más adelante. Sí, o sea, el salir, el salir, el cambio, el cambio siempre nos da un poquito de miedo y nos da, nos da así como cierta incertidumbre. ¿Qué va a pasar? En cambio Jesús es, haz las cosas. ¿Por qué? Porque las estoy haciendo y tengo, tengo, tengo los elementos. O sea, tengo la parte más fuerte, me conozco, sé quién soy. Y eso le da autoridad. Y le da responsabilidad también. Obviamente. Un segundo elemento de todo el mensaje de Jesús es su pedagogía. Y aquí es precisamente cuál es su pedagogía, cómo llega Jesús. Es los mismos oyentes de la sinagoga dicen, pues es distinto, es fresco, es algo creativo, es algo que se da en el momento. Es, es un mensaje no trillado, no es el mismo mensaje que traían todos los, los, los demás predicadores o profetas, ¿no? Y un, un, un elemento importante en la pedagogía de Jesús es que es muy directo y es asertivo. No sé, desde esta parte, este tema de la asertividad, algo que nos quieras comentar tú, Paloma. Bueno, la, la asertividad tiene que ver con hablar apegado a los hechos. Es un hombre que, que no nos vende simulacros, ¿sí? Es como, así son las cosas, es, saca al demonio y no promete más, o sea, hace lo que le toca hacer. Es apegado a los hechos. Ajá, sí. Y eso, obviamente, en la pedagogía nos va, nos va a ayudar mucho para nosotros seguir en nuestras conductas. Y este mensaje nosotros, de alguna manera, lo queremos aterrizar a nuestra familia, a nosotros como pareja. Y en, en primer, en primer punto podríamos decir, pues a veces yo en lo personal he tenido, he tenido como esas actitudes de esos mismos oyentes de la sinagoga, ¿no? Quiero escuchar siempre de lo mismo, quiero escuchar lo cómodo, quiero escuchar lo, lo, lo que no me, lo que no me lleva a hacer más lo que deseamos hace ratito de la zona cómoda. Quedarme aquí en lo tranquilo, en lo que, más de lo mismo, pero al final de cuentas eso no me nutre. Que te alimenta un tiempo, pero no te nutre ni te hace crecer. No me hace crecer, sobre todo. Y segundo, tomando esta actitud del, del, del endemoniado, pues yo necesito en muchos momentos, y ahorita lo he, lo he experimentado todavía más, pues una buena sacudida, ¿no? O sea, la sacudida de mis malas conductas, la sacudida de mis vicios, la sacudida de, de acciones, a lo mejor a veces buenas, como puede ser la falta de comunicación, o, o a lo mejor el no digo esto, no digo aquello. Pero, pero también el callarme por callarme puede traer consecuencias. Entonces es sacudir, sacudir para que el cambio, para que el cambio sea radical. Y son estos demonios que traemos cargando, ¿sí? Estamos en un tiempo, estamos iniciando un nuevo ciclo, estamos iniciando un nuevo año, y esa es la reflexión del día de hoy, que podamos caminar de una manera consciente, que podamos caminar de una manera ligera por la vida, siendo congruentes, siendo responsables de, 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 de lo que estamos viviendo. Estamos en un tiempo de pandemia, de cambio, de renovación, y, y es vivir este principio de vacío, es vaciarnos de, 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 de esos demonios, de eso, de lo que ya no nos nutre, que ya no nos hace crecer, para renovarnos y que lleguen cosas nuevas que nos hagan darnos cuenta de lo que es importante. ¿Sí? Pues es, en síntesis, recalcular lo que estamos haciendo como pareja, lo que estamos haciendo como familia, recalcular lo que soy como sacerdote, en esta nueva dinámica, una dinámica donde me integro con, con mi familia. Y, 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 y al final del día, el discurso, así como Jesús, un discurso íntegro, un, un discurso completo, se sigue dando, porque la transmisión de la fe se sigue dando en esta iglesia doméstica. Bueno, pues, les agradecemos que nos hayan escuchado, queremos que este mensaje primeramente lo, lo, lo hagamos nuestro y después llegue a quien tenga que llegar. Que sea un mensaje de luz y de esperanza. Y nos vemos en la próxima. Gracias, Luis. Gracias, Paloma. Nos vemos.